Hola, bueno, después de estos sonidos, esta mañana teníamos el oleaje y ahora para acabar nos dejamos así como un poco tocados, pero vamos a recuperarnos para terminar con esta mesa de presentaciones de proyectos. Antes de empezar la mesa tengo un encargo de Jacobo, del colectivo Bosque Real, ya sabéis que ayer estuvimos oliendo a lo largo de toda la jornada y hoy nos han encargado que leamos tres textos, este es el último, así que paso a leerlo. Aquí ayer sobre las seis olió como a flores, como a floristería. Aquí en principio queríamos proyectar un olor muy muy floral, pero es verdad que en una floristería casi a lo que más huele es al tallo verde que se corta y cae, a la salivilla esa que recorre el centro de los tallos y que pringa menos que huele y eso que pringa lo suyo. La fórmula de este olor era clara, seis mililitros de una esencia llamada Flower Shop. Los otros olores que hemos hecho son fórmulas complejísimas, pero este viene ya completo, Flower Shop, seis mililitros, viene de Tailandia y huele exactamente como una floristería de aquí de Legazpi o de Huertas, floristería de Huertas. Ayer olió a seis mililitros de floristería de Bangkok y es un olor calcado al de la floristería del Ángel, abierta en 1889 que cerró sus verjas hace dos semanas en pleno barrio de Huertas. Igual os acordáis de ella, es una floristería que parecía parada en el tiempo, esa imagen del tiempo detenido, está llena de pétalos y estambres, de objetos que se están yendo, que duran tan poquito, ¿no? Está bien eso, que se le dé edificio a esa imagen, a esa vida corta y bella como de bodegón flamenco. Tenemos una amiga, una performer que no vamos a nombrar ahora, pero que la mayoría conocéis, que a veces cuando está petadísima y sin un duro, o sea, a menudo, dice convencida que va a pasar de todo y va a montar una floristería, que no quiere hacer otra cosa que mediar con ese objeto de vida breve, que ahora que lo pensamos, tiene mucho que ver con la naturaleza de la performance. Recién nacidas, moribundas flores, cómicabanitas. El caso es que el cura de la parroquia de al lado ha precipitado el cierre de un negocio lleno de historia, pues el local de la floristería del ángel es propiedad de la iglesia y con la iglesia hemos topado. Es la de San Sebastián en la calle de Atocha, en lo que antes era el cementerio de los cómicos, cómicas vanitas y un cura chinao, pero que bien huele. A mí me iban a dar también un frasquito con la esencia de ayer, como han hecho con Benito, pero debía oler tan rico que alguien ayer se llevó las flores de paseo. Acabamos aquí y empezamos con esta mesa sobre apropiación y resignificación. Tenemos a tres proyectos y cuatro personas para hablarnos de ellos. Os voy a presentar yo creo que a todos y después vais comentando vuestros proyectos, pero así va a ser más fluida la conversación. A mi lado, a mi izquierda, tengo a Javier Peña, de Concéntrico, un proyecto que habéis podido ver en el espacio de expositores. Javier es arquitecto con estudio en Madrid. Actualmente centra su actividad en el comisariado. Desde 2015 dirige el Festival Internacional de Arquitectura y Diseño Concéntrico en Logroño. Codirige el ciclo lovisual, participa también en otros festivales como Experimenta Pontevedra, Prácticas Relevantes o 180 Creative Camp de Portugal. Es docente en el Instituto Europeo de Idecin y ha participado como jurado en los premios Barcelona Building Customat, comisariados por la Fundación Mies van der Rohe y la Semana de Arquitectura del Coam de Madrid. A su lado están Ricardo Guerreiro y Teresa Olea, ambos miembros del colectivo Patio. El colectivo Patio es un objetivo de creativos que tiene el objetivo de crear y difundir el arte y la cultura con y para las comunidades. Sus miembros proceden de diferentes ciudades como Lisboa, Berlín, Atenas. Luego tendréis ocasión de explicarnos mejor cómo funciona el colectivo. Y hablará en último lugar José Navarro, que es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Pablo de Olavide. Es uno de los promotores de la Escuela Municipal de Artes Escénicas, Teatro Habitado de Mairena del Alcor. Él dirige la Escuela y dirige también Emergentes, que es el proyecto sobre el que nos va a hablar a continuación. Son unos encuentros internacionales de jóvenes creadores de las artes escénicas que se celebra en Mairena del Alcor. Trabaja además en la productora especializada en flamenco, en directo FT y en la compañía Dos Lunas Teatro. Algo coherente teniendo en cuenta el pueblo donde nació Antonio Mairena, donde vives y trabajas, donde el flamenco debe estar muy presente. Así que estos son nuestros protagonistas de la mesa. Cedo la palabra a Javier Peña para que empieces a hablar de concéntrico y luego al final a ver si tenemos tiempo de establecer un diálogo entre todos. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por aguantarnos hasta la última mesa de las dos intensas jornadas. Estamos muy contentos también porque el Ministerio de Cultura ponga el foco en un tema como es la ciudad y como estos días se ha visto en todas las actividades que se han desarrollado, están presentes en tantas ciudades y en tantos colectivos y equipos de trabajo como los que hemos visto estos días. Yo vengo desde Logroño, allí en La Rioja realizamos el Festival Internacional de Arquitectura y Diseño Concéntrico y me gustaría empezar casi por el final, por la nueva edición, la edición concéntrico 06 que va a tener lugar en 2020 y que vamos a comenzar con un vídeo que acabamos de lanzar este lunes. Gracias. Bueno, esto es justo este lunes. Gracias también al propio encuentro lanzábamos la sexta edición del festival con la idea también de tener este foro para también hablar de lo que viene a futuro. El festival nació en 2015 y nunca se entendió como una sola edición. Por eso siempre desde su germen se denominaba Concéntrico 01 con la idea de generar una experiencia que por la suma de ediciones y de experiencias pudiera tener un relato colectivo como el que hemos intentado establecer en estas cinco ediciones que han tenido lugar en Logroño. Nuestra propuesta al final siempre tenía en el origen divulgar y poner en el centro del debate dos términos que muchas veces están alejados de la propia proximidad creativa y cultural como son la arquitectura y el diseño. Yo soy arquitecto y siempre me ha parecido que la arquitectura o las prácticas en diseño principalmente en España están como muy alejadas de contextos cotidianos y diarios y quizá solo tienen relación en unos entornos más profesionales como son los colegios de arquitectos o diferentes escuelas de formación pero que no penetran en la realidad habitual de las personas. Sin embargo, desde nuestro punto de vista siempre son prácticas creativas y artísticas que tienen y que influyen mucho más en la vida de las personas que muchas otras que tienen mucha más presencia tanto en los diarios, en los medios de comunicación como en las mismas prácticas que el propio Ministerio puede tener en su abanico de experiencias que realiza. Por eso para nosotros la ciudad, la arquitectura y el diseño queríamos que se compusieran un festival también entendido el término festival como un encuentro lúdico y como al final estas prácticas pueden aproximarse a un celebrar, el hecho urbano. Volviendo un poco al tema de la ciudad, nosotros siempre entendimos el festival como un espacio de estudio y de debate por eso aquí estáis viendo en las imágenes dos vídeos en loop que van a ir saliendo de las dos últimas ediciones. El festival, como decía, no tiene sentido si no existiera esa evolución de la suma de ediciones y de experiencias que hemos tenido en las cinco ediciones. Siempre se ha intentado que sea un espacio de debate y de conversación y de aprendizaje también para los propios visitantes y de ese aprendizaje colectivo, tanto desde la organización como de los propios visitantes, ha habido un reto sucesivo que ha ido complejizando la propia celebración del festival. Si en 2015 empezábamos con ocho intervenciones urbanas, que son como la parte fundamental y el foco principal del festival, en esta última edición, en 05, en 2019, hemos desarrollado 16 intervenciones. En la suma de las ediciones han contribuido al festival más de 40 instituciones, tanto locales como regionales, estatales e internacionales. Han participado más de 260 estudios de arquitectura y de diseño. Hemos desarrollado 59 intervenciones y en los concursos, estos que abríamos este lunes y que veías en el vídeo inicial, se han presentado 437 propuestas que llegan a Logroño con una especie de interés también por divulgar la práctica del diseño urbano. El festival pone el foco en espacios de la ciudad que están consolidados. No intentamos ir a resolver problemas urbanos que a lo mejor tienen más que ver con el urbanismo o con otro tipo de prácticas, sino que entendemos que al final la ciudad es una suma de capas que quizá se construye a través de lo sólido. Intentamos acercar una ciudad mucho más fluida y flexible que tiene que ver con este tipo de propuestas, las intervenciones que estáis viendo, que se construyen en su gran medida en madera, que es el material que más o menos centraliza el perfil de la mayoría de las intervenciones y que también hace que el espacio público esté construido de una forma mucho más próxima y mucho más táctil para la propia ciudadanía. En esta suma de experiencias que hemos desarrollado en las diferentes ediciones, para nosotros uno de los puntos más importantes ha sido el factor de la educación. La arquitectura y el diseño, como decíamos, están muy alejadas también de la práctica educativa, de la formación obligatoria de España. Tú vas a un colegio, a un colegio de secundaria, y no hay ningún tipo de enseñanza en torno a la ciudad y el medio urbano, entornos de proximidad o herramientas del diseño. Y para nosotros lo que intentamos es también que todo el equipo, que muchos del equipo que forma parte del festival también están aquí con nosotros, hacer una didáctica muy directa con la ciudadanía y con los visitantes a través de diferentes visitas que es una forma de mediación para con los espacios y para con la ciudad. Las localizaciones del festival siempre ponen el foco en unos espacios que habitualmente pasan desapercibidos en el día a día. E intentamos que no se centre solo en Logroño, sino que hable de una tipología de espacios. Al final las ciudades, tanto en España como en Europa, tienen una construcción muy similar. Entonces intentamos hablar de plazas, calles, pasajes, patios, aparcamientos, sitios al final que son tipologías de diseño urbano que pueden ser entendidas tanto en España o en Logroño como a nivel internacional. Siempre tuvo una vocación en el festival de casi contribuir en esos cinco días que dura, suele ser siempre en torno al Puente de Mayo, en hacer casi un caso estudio de cómo diferentes prácticas en el entorno urbano pueden alterar el uso de esa ciudad y también dotar de contenido a espacios que habitualmente son vividos sin experiencia. Nosotros siempre pensamos que las experiencias vividas en la ciudad es lo que construye el imaginario colectivo del hecho de habitar la ciudad. E intentamos siempre con diferentes experiencias que eso ocurra de una forma muy heterogénea. Como decía más o menos, el festival se articula en torno a unas 16 intervenciones que son realizadas por diferentes equipos, tanto españoles como internacionales, contamos con el apoyo de los diferentes institutos europeos que contribuyen a sumarse al festival desde el Gete Institut, que participa en el festival desde la segunda edición con diferentes propuestas, siempre intentando que esa relación con estos institutos tenga la misma filosofía que el festival. No es un evento congelado como una feria o con una feria internacional, no como estas ferias internacionales que tienen lugar en las ciudades, sino como un festival con una trayectoria y con un recorrido y que va sumando las experiencias. Eso es lo que les transmitimos también a los institutos europeos, para que al final las experiencias que de sus países nos otorgan en esos días también vayan transformándose en los años. Entonces, el Gete Institut lleva con nosotros desde la segunda edición o el Instituto francés o el Instituto polaco, el Instituto checo, el finlandés o el italiano. Son todo experiencias que intentamos al final converger en la ciudad y articular un programa variado que se complementa también con las exposiciones. Intentamos que esa parte de acción y de observación y de interacción con los elementos construidos también tenga otra visión y otro punto de vista con las exposiciones que intentamos programar con diferentes instituciones como la Fundación Mies van der Rohe o el Instituto también polaco o el Centro checo y que al final intentan abarcar un panorama que no se construye desde la ciudad pero que nos lleva a otros territorios también para la conversación y para el debate. Bueno, es un poco más o menos el… yo creo que el tiempo… voy, ya, me he pasado. No, no, está bien. Vale, pues esa es un poco la experiencia que hacemos en el festival y que yo creo que luego podemos debatir. Sí, luego hablaremos. Pues muchas gracias. De un festival de arquitectura pasamos a un festival de cine, Cine Mano Stendhal. Pues adelante, contarnos también cómo funciona el colectivo porque yo creo que es interesante, ¿no?, para ver cómo se desarrolla el festival. Vale, pues Colectivo Patio surgió hace menos de un año, tenemos… bueno, sí, un año más o menos. Y bueno, básicamente somos un grupo de diferentes profesionales, artistas de diferentes áreas que tenemos más o menos las mismas ambiciones, las mismas ideas a la hora de crear proyectos y nos juntamos solamente para eso, para tener un espacio o un lugar donde poder poner todas esas ideas en común y encontrar apoyo de unos a los otros y sacar los proyectos adelante. Y Cine Mano Stendhal es uno de esos proyectos. Cine Mano Stendhal es cine en el tendedero, literalmente en español. Y es un festival de cine itinerante que, bueno, creo que lo mejor es que empecemos con el vídeo y luego lo explicamos. Ya está. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. A ver, Cinema No Estendal nace de una forma bastante espontánea. Por un lado, motivado por el anhelo de mostrar todos esos proyectos de videoarte y de cine, de cortometraje en este caso, que muchas veces se quedan fuera del circuito más comercial. Y por otro lado, pues para dar a la comunidad de vecinos de nuestro barrio en Lisboa, que es Muraría, aunque luego se ha hecho en otros barrios y lo hemos sacado de Lisboa y se inició allí, para ofrecer también un lugar de encuentro, un lugar de debate, un lugar de aprendizaje también. El festival trabaja, como ya he dicho, con cortometrajes, con videoarte e incluso con videos musicales también. Lo que normalmente funciona, lo que hacemos es que hacemos un open call y de ahí hacemos una selección de lo que se va a proyectar en cada sesión. Generalmente, aprovechamos también cada edición, tiene una pequeña sesión para proyectar algún video o para presentar algún proyecto relacionado con alguna cuestión de actualidad que está presente en la ciudad. Entonces, se hizo, se invitó en una de las ediciones, se invitó a presentar el proyecto de… perdón, se invitó, se trabajó con un colectivo que estaba intentando parar el furo, que tengo la palabra en portugués. Se estaban intentando abrir pozos de petróleo, exacto, pozos de petróleo en las costas portuguesas para extraer petróleo. Y se invitó a este colectivo para que hablasen, presentasen también de forma audiovisual su proyecto de concienciación en contra de estas aperturas. En otro momento también se trabajó con otro colectivo que sería el equivalente al Stop Desahucios, aquí español, Stop Despejos en Portugal. La peculiaridad de nuestro festival, pues creo que es bastante obvia, que colgamos la pantalla de un tendedero, ¿no? Entonces, obviamente, es acceso totalmente libre y gratuito, porque esa es una de las premisas que tenemos. Creemos que la cultura debe ser de libre acceso y, por tanto, y también como transformador cultural, perdón, la cultura como transformador social y, por tanto, pensamos que tiene que ser libre. Lo que buscamos normalmente, el único requisito que buscamos a la hora de elegir dónde se va a hacer es que la plaza tenga un tendedero lo suficientemente grande como para poder colgar la pantalla, pues si no, no podemos hacer nada. Y en segundo lugar, pues intentamos que la plaza tenga escaleritas, porque así funciona a modo de grada y la gente tiene más comodidad para sentarse, si no, pues ya la logística cambia un poco con sillas, etc. ¿Qué más? Pues a ver, no sé si quieres añadir algo hasta ahora. Bueno, sí, puedo, no tengo lo español que Teresa tiene, pero puedo decir algo. Bueno, sí, bueno, yo creo que la peculiaridad de eso es que intentamos también llevar el cine para sitios que no lo vemos normalmente. Y el cinema no estendal es un proyecto que empieza como en una viaje de coche, que estamos diciendo qué bonito que sería que tuviésemos un cinema ahí en los barrios, ahí en el tendedero, y pues lo empezamos a hacer y ahora tentamos, ¿cómo se dice?, espalhar, espalhar, expandir para otros barrios y nos apercebemos hace un año que tiene ese grande peso social también, que debería, con eso, y en Lisboa más importante ainda, que estamos pasando una fase de gentrificación enorme, ese todo, que a través de esa idea muy bonita que teníamos, podíamos hablar de cosas mucho más serias y también dar a las personas un momento en que pasan las calles todos los días, haciendo su día muy rápido y todo eso, pero una noche de, ahora es un día solo, pero queremos que sea un festival que pasa por dos, tres días y se expande por diferentes barrios en Lisboa, y después se va a otros pueblos y que las personas se sentan en las escaleras y tengan un momento de pausa y un momento de reflexión, porque yo creo que lo mejor sitio de hablar para hablar de los pasos públicos es los pasos públicos, entonces esa es la, creo que la premisa más grande de ese festival. Ahora es todo autofinanciado, por ahora estamos creciendo poco a poco, yo creo que ningún de nosotros imaginaría que estaríamos aquí, así con eso, aquí, hablando de ese festival, porque era una cosa muy querida y que la hacemos con nuestras manos y todo, bueno, pero está creciendo y la grande idea del patio, también del colectivo, es porque nosotros vivimos en las diferentes ciudades, Lisboa, Berlín, Atenas, Madrid, ahora también, y bueno, es elevar el cine y otros proyectos que tenemos, pero en ese caso el cine, a otros tendederos por ese mundo fuera y hablar del espacio público en esos espacios y bueno… Sí, continuo un poquito más y ya… Exacto, sí, o sea, nuestra idea es un poco unir esos dos movimientos, un proyecto de cultura un tanto alternativo con la vida local, es una forma de luchar también para nosotros contra esa gentrificación que muchas veces por causa del turismo masivo, pues las ciudades y los centros, especialmente en Lisboa, lo vemos mucho, como que se van perdiendo y se va dejando en desuso y ya la gente ya no sale a las calles a compartir esas charlas, esos espacios. Entonces, lo que queremos es eso, es reforzar la vida de barrio, reforzar la cohesión entre vecinos. Y el resultado, la verdad, es que es bastante gratificante, porque al principio cuando vamos a presentar el proyecto normalmente los vecinos como que se quedan ahí un poco… Pero enseguida en cuanto nos ven ponernos en marcha, porque obviamente pedimos permiso, hablamos con todos los vecinos que estén de acuerdo de que en esa placetita se lleve a cabo ese proyecto y enseguida cuando nos ponemos en marcha ellos también están deseando poner su granito de arena. Y entonces, en ese sentido es muy gratificante. Y luego también es cierto que en la primera edición, segunda edición, sí que hubo más gente de fuera del barrio, de fuera de los barrios, viniendo a ver la muestra. Pero en las siguientes ya los vecinos sabían de qué iba. Entonces ya veías que se venían allí a sentarse a la placita, a formar parte del evento también, o a salirse a su balconcito y formar parte del evento allí desde su ventana. Sí, yo creo que también… Creo que tenemos que terminar. También es muy interesante ver que las personas se realizan, que el Cinema Nustendal los trae una experiencia que de otra forma no irían ter, porque tal vez no van a esos festivales de cinema, no se deslocan para ir, pero el cinema ven a ellos, entonces tenemos una animación o algo así. Y intentamos, intentamos traer los realizadores o realizadoras para hablar de sus proyectos. Y tenemos ahí una vecina, una vellota, una vejita, que en una de sus noches está hablando de animación con un realizador de Grecia. Eso no se hacía pasar en un festival normal, digamos. Entonces creo que también es lo fuerte del Cinema Nustendal. Y por último ya comentar sobre la itinerancia, que no hemos mencionado nada y que en realidad también es uno de los puntos importantes. Idealmente tenemos, como queremos desarrollar el proyecto y lo que hemos hecho hasta ahora ha sido tener una proyección al principio de verano en Lisboa, siempre en algún barrio de Lisboa, aunque queremos extenderlo a más barrios. Y otra proyección, al final de verano, con el mismo programa, hasta ahora lo hemos hecho en Monchique, que es una localidad pequeñita de Faro, y queremos llevarlo a la itinerancia, queremos que esa localidad vaya cambiando cada año y que se pueda llevar también Cinema Nustendal a tendederos, a zonas más rurales y descentralizar un poco así la cultura, sacarla del foco de las grandes ciudades o de las capitales también. Y creo que lo hemos mencionado casi todo. Obviamente dar las gracias a la organización por tenernos aquí, porque estamos disfrutando un montón de conocer otros proyectos y a otros profesionales que son increíbles también. Entonces, gracias. Y ya os dejamos con un último mini vídeo. Sí, cortito, porque si no nos comemos el tiempo. Súper, súper cortito. Un poco para ver cómo compartimos esas braguitas. Muy bien, casi no corto. Pues José, si quieres, cuéntanos tú qué es Emergentes. Empezamos con el... Empezamos con el vídeo, sí, para situarnos. ¡Gracias! 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 Bueno, muy buenas tardes a todo el mundo. A riesgo de ser pesado, a riesgo de ser pesado, lo primero que quiero hacer es agradecer a Benito Burgos y a todo el equipo de Cultura y Ciudadanía, porque para nosotros estar aquí hoy es un enorme privilegio. Y estar sentado en esta silla donde en estos dos días llevamos escuchando cosas tan interesantes, que a mí me hacen sentirme un poquito pequeñito, pero la verdad que nada, muchísimas gracias. Yo vengo a hablar en nombre del colectivo Teatro Habitado y vengo a hablaros de Emergentes, de estos encuentros internacionales de jóvenes creadores en las artes escénicas, que nacen en Mairena del Alcor a finales de 2011 y en que este verano hemos desarrollado ya la octava edición. Os podría contar que Emergentes es un festival o un encuentro que nació con una idea de futuro muy clara, teniendo perfectamente definidos los ejes en los que queríamos trabajar o las estrategias que queríamos desarrollar, pero os estaría mintiendo completamente, vamos, estaría engañando. Emergentes surge en una reunión con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Mairena, en el que nos proponen ser parte de un jurado de un festival de otoño que querían arrancar, un festival de otoño de teatro. Nosotros rápidamente en esa misma reunión les dijimos que nos parecía mucho más interesante invertir ese dinero, ese poco dinero, en un encuentro en lugar de un festival y llevarlo al verano. Esto lo hacíamos por un motivo fundamental, que era por nuestra propia experiencia como compañía joven, en la que realmente sacábamos mucho más provecho de aquellas participaciones en encuentros donde podíamos compartir experiencias con otros artistas o con otras compañías que cuando íbamos simplemente a una ciudad a representar y nos volvíamos para atrás. Emergentes es un proyecto que nos ha dado mucho y al que también nosotros como organizadores le hemos dado mucho y que nos ha acompañado en nuestro proceso de profesionalización. Cuando empezamos a crear y a organizar Emergentes teníamos una media de edad entre 21 y 22 años y creo que este dato es importante para tener un poco conciencia de por qué Emergentes ha sido lo que ha sido y por qué nos hemos ido desarrollando como nos hemos ido desarrollando. Con el paso de los años también hemos sido capaces de ponerle nombre y ir conceptualizando diferentes acciones que íbamos haciendo y que realmente le hacíamos un poco por inercia sin saber que eso tenía un nombre y que tenía una finalidad. Por ponerlo todo un poquito más en contexto, Emergentes se desarrolla en Mairena del Alcor, ya lo hemos dicho, que es un pueblo de unos 23.500 habitantes, que está muy cercano a Sevilla en coche, a apenas 25 o 30 minutos, pero que en transporte público cuesta un poquito más llegar a la ciudad. Es un pueblo que tiene una carga identitaria muy fuerte relacionada fundamentalmente con el flamenco, como antes has dicho, con la religión, con el folclore y con las tradiciones. Y bueno, en el campo cultural destacamos, por ser la cuna de Antonio Mairena, una de las principales figuras del flamenco y fundamental para entender la historia del flamenco, por tener uno de los festivales de cantejondo más longevos y también por su feria, una feria que es la más antigua de Andalucía y que data del siglo XV. Es un pueblo que tiene poco movimiento asociativo y es en este contexto donde nace Emergente. Y Emergente no nace fruto de una necesidad del pueblo. O sea, no había manifestaciones en las calles pidiendo una programación escénica contemporánea. Emergente surge en Mairena porque nosotros, sus creadores, somos de allí. No había más motivos. Y claro, en un primer momento nosotros no le prestamos mucha atención ni al territorio ni al pueblo a la hora de empezar a diseñar el festival, pero sí teníamos algunas ideas muy claras de lo que queríamos. Por ejemplo, queríamos sacar los espectáculos del teatro. Lo queríamos llevar a las plazas, a las calles, a todo tipo de rincones y a los enclaves más monumentales que tiene Mairena. Porque queríamos realmente que los transeúntes se encontraran con estas obras de arte. Para ello, pues, nos queríamos aprovechar del tiempo maravilloso que tenemos en verano allí en Sevilla, en Mairena y también de los enclaves mágicos con los que contamos en Mairena. Tenemos un castillo que es fantástico con un parque urbano olivar que también es una maravilla. Una casa-palacio de los duques de Arco que sus patios se han convertido en la sede central de Emergente. Y ha sido muy emocionante a lo largo de todos estos años cómo todos estos edificios, todos estos monumentos, cómo estos rincones que siempre han estado ahí a la vista de todo el mundo iban cobrando nuevos significados. Y rincones que parecían y espacios que parecían inmutables de repente iban cambiando y los veíamos con otros ojos. Y eso, la verdad, ha sido de las cosas más bonitas de todo este proceso. También teníamos claro que una de las señas de identidad de este encuentro fuera que las compañías y los artistas convivieran durante los cuatro días, durante la semana que dura el encuentro y que forzando el diálogo a través de coloquios pues surgieran redes de trabajo futuras donde también pudiéramos compartir las experiencias que teníamos cada uno. Y también nos parecía importante crear un espacio festivo que también pudiéramos compartirlo todas y todos. En cuanto a lo que queríamos mostrar, teníamos muy claro que queríamos ser un espacio abierto a nuevos creadores, a creadores jóvenes. Y como queríamos tener un carácter internacional, pues decidimos abrir una convocatoria pública que la abrimos todos los años y que en esta última edición, por ejemplo, recibimos 462 propuestas desde 44 países diferentes. A lo largo de los años hemos ido conjugando esta convocatoria con selección directa de espectáculos y hemos ido como asentando los diferentes conceptos de curaduría que hemos ido desarrollando y en base a los cuales hacemos la programación. Estos conceptos, por definirlos brevemente, intentamos que sean espectáculos que tengan una identidad propia, es decir, que sean desarrollados por unos artistas determinados y que no pudieran ser hechos por otras compañías o por otros artistas porque tienen una visión muy marcada de la realidad que es única e intransferible. También teníamos claro que queríamos que fueran espectáculos con lenguajes contemporáneos y espectáculos que tuvieran una temática ya sea política, social, económica, actuales porque cada artista o las propuestas que nosotros buscamos intentamos que reflejen un poco su contexto para que emergente así se configure como una gran ventana en el que se muestren diferentes realidades de diferentes partes del mundo. Y esta programación la traemos a Mairena, a un pueblo que tiene las características que antes hemos dicho y conseguimos poner frente al público de Mairena pues espectáculos con temática LGTBI, la cuestión de género, migraciones, refugiados, memoria histórica, ecologismo y todo bajo el prisma de lenguajes y formatos contemporáneos. En estas ocho ediciones pues ya han pasado por Mairena más de 70 compañías de 20 nacionalidades diferentes y en este tiempo como he dicho hemos ido aprendiendo cosas por el camino y una de las fundamentales es que es complicado que un proyecto de este tipo tenga éxito y sea perdurable en el tiempo si no conseguimos tener aliados entre la población y entre la ciudadanía. Y también nos dimos cuenta que somos unos agentes que tenemos la capacidad de moldear la identidad de nuestro pueblo tanto la identidad presente como la identidad futura trabajando la identidad o estudiando la identidad y la memoria del pasado. Este camino lo hemos recorrido a través de diferentes vías por ejemplo cada año invitamos a un artista internacional o nacional para trabajar durante un mes de forma intensiva con adolescentes de nuestra escuela y preparan una pieza durante un mes que después es mostrada en emergente y estos mismos adolescentes después forman parte del staff del festival y con estas relaciones hemos conseguido que estos jóvenes pues firmen un pacto de amor inquebrantable tanto con el proyecto como con las artes escénicas. También la memoria y la identidad colectiva la hemos trabajado a través de diferentes proyectos por ejemplo un año abrimos una convocatoria para recibir cartas en la que pedíamos a la gente que nos contara historias de amor que habían pasado en Mairena en el siglo XX y con esas historias de amor hicimos una pequeña pieza escénica que también mostramos en el festival por cierto que una de las piezas hablaba de un fusilado durante la guerra civil y en un día como hoy me parecía también importante decirlo. Otro de los proyectos que hemos desarrollado con respecto a la memoria era una convocatoria de fotografías antiguas de un espacio fundamental en la configuración de la identidad de Mairena como es el paseo de la feria antigua y montamos con esta fotografía una exposición de fotos cada una de ellas tenía un código QR que activaba un sonido que era un recuerdo en primera persona de esa fotografía o de un familiar de alguien que aparecía en esa fotografía y en esta última edición por ejemplo en colaboración con miembros del Ateneo de Mairena y con otros historiadores y vecinos hemos desarrollado un programa de radio en directo que invitaba a la gente a recorrer las calles de Mairena reflexionando sobre el pasado sobre el presente y sobre el futuro por tanto hemos tenido una evolución de considerar al pueblo y al territorio como meros receptores del festival a darnos cuenta que era un espacio súper fértil donde crear un laboratorio escénico en el que artistas y vecinos trabajan de forma conjunta y practican un aprendizaje de ida y vuelta para ir terminando nos pedíais que habláramos un poco de las dificultades del proyecto la fundamental en la presupuestaria creo que no sorprende a muchos de los que estamos aquí os mencioné que al principio una de las claves para sacar adelante este proyecto era nuestra juventud porque creo que había que ser muy jóvenes y muy inconscientes para poner en marcha un proyecto de este estilo con el escaso dinero con el que contábamos en estos años en los que apenas en estos ocho años apenas se ha movido la aportación municipal pues hemos conseguido el apoyo más o menos estable de instituciones como la Diputación de Sevilla el Instituto Andaluz de la Juventud la Fundación Cruz Campo apoyos puntuales como Acción Cultural o Iberescena pero a día de hoy seguimos contando con muchas puertas cerradas por ejemplo con la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales o el propio INAEM que ya que estamos aquí pues lo podemos comentar porque es cierto que hay un discurso muy manido de apoyar a lo rural de descentralizar la cultura pero cuando uno lee las resoluciones difícilmente puedes ver que pueblos pequeños se cuelen en la lista de grandes ciudades de España y bueno eso es un poco de las dificultades y también dejar claro que nuestra relación con el pueblo de Mairena tampoco tampoco ha sido tan idílica como la hemos ido presentando nuestra defensa de ciertos derechos individuales y colectivos o el simple hecho de mostrar determinadas propuestas escénicas nos han granjeado alguna que otra queja a las autoridades y bueno poco más emergente nosotros lo vemos como un oasis que vamos a intentar preservarlo hasta que nos dure la fuerza y iba a decir una última cosa más pero que sea última sí una última leí el otro día una frase que decía que las ciudades se construyen en una construcción colectiva formada por grandes intervenciones y pequeños gestos y nosotros simplemente desde emergente esperamos pues seguir haciendo estos pequeños gestos durante mucho tiempo bueno ya lo estáis haciendo tú lo has contado así que un aplauso a todos por vuestros proyectos yo creo que en los tres casos habéis llevado a la calle unas disciplinas artísticas que como tú decías al principio Javier la arquitectura o ese cine no comercial esos cortometrajes y la danza la danza contemporánea que son de difícil acceso a veces o que no llegan a toda la ciudadanía pues se la habéis llevado a la calle al portal de su casa y quería preguntaros porque entiendo en vuestros festivales lo habéis comentado vosotros concéntrico me consta y emergentes ahora nos dirás tenéis público que viene de fuera o sea que al final tiene un efecto llamada y no solo es el vecindario pero que relación tenéis entre los vecinos y el resto del público y si bueno vosotros lo habéis comentado el que llegue público de fuera también hace que el vecino se asome a la ventana ¿no? ¿cómo veis esa relación y cómo se va fortaleciendo el contacto con el propio vecino a partir de esa llegada de público de fuera y si es que en emergentes eso ocurre porque no nos lo has contado pero entiendo que estando cerca de Sevilla también recibiréis público de allí así que la palabra para mí o sea siempre cuando a veces hablamos del festival en Logroño siempre la idea también es de generar un espacio de producción ¿no? al final el festival ha pasado a ser en los años una plataforma de contenidos ¿no? entonces yo creo que ese entendimiento que yo creo que también es visto por los propios ciudadanos de Logroño o los visitantes ¿no? yo creo que hace que o sea que le da valor ¿no? a la propia acción ¿no? entonces yo creo que la sensación de esa suma de públicos yo creo que hace no sé es como cuando compartes ¿no? una película en el cine ¿no? frente a verla en tu casa yo creo que esa suma de experiencias ¿no? y como de sensaciones que percibes ¿no? al final la ciudad es algo colectivo y lo que intentamos es que haya experiencias ¿no? y yo creo que cuando ya sales a la calle y te encuentras con personas ¿no? que no solo están en terrazas o comprando o consumiendo ¿no? que al final es en lo que se basa el uso del espacio público cada vez va hacia más hacia espacios de consumo la idea es que haya espacios de relación pero sin un consumo detrás ¿no? yo creo que ese buenismo ¿no? que quizá tiene la experiencia hace que haya como una imaginación ¿no? y algo como que bueno que se percibe ¿no? entre la ciudadanía pero también los visitantes ¿cómo veis esas relaciones vosotros? por ejemplo hablabais ahora ¿no? de la reticencia de los vecinos al principio ¿cómo hacéis para llegar a una plaza y ocupar un tendedero que es de alguien entiendo ¿no? llamáis a la puerta trabajáis con asociaciones ¿cómo planteáis sobre todo ahora que queréis crecer a otros espacios esa llegada? bueno yo creo que una de las cosas que tenemos que es muy buena es lo facto que podemos reír sobre este proyecto toda la gente cuando lo presentamos ¡ah! que que engrasado porque tenemos las bragas entonces las oficinas están como ¡ah! sí, sí puedes usar mis bragas no tiene problema entonces creo que quebra el hielo ahí ya no es una cosa muy formal y así bueno como Teresa decía yo pienso al inicio toda la gente pensaba ¿pero qué van a hacer aquí? ¿van a hacer dinero con mi patio o mi tendedero ¿no? hace un poco de peatras pero después comprenden que no este festival es es tuyo también necesitamos de ti para lo hacer y no que necesitamos que nos des tu tenedero y bueno y te puedes cerrar en casa no es eso queremos que vienes para afuera y yo creo que también tocando la gentrificación de Lisboa y lo que he visto a las últimas ediciones que tienes personas que visitan la ciudad los turistas también tal vez hay un momento de más respeto por el barrio porque se sentan ahí y de un momento están paseando usando así como si fuese la Disneyland y no pensando que hay personas que viven ahí y cuando se sentan las escaleras y nosotros mencionamos y muchas gracias don Alice y su tendedero y don Alice está ahí y hay momentos de si hay personas que viven aquí y estamos en su casa de cierta manera estamos usando su barrio porque es verdad que los tendederos en Lisboa bueno pues todos los hemos fotografiado cuando hemos ido y es la ropa de alguien la que está tendida ahí si puedo tirar una foto con la persona y hablar de eso no sé si tienes creo que lo has comentado todo bastante bien creo que ha quedado claro también quería hablarles de eso de esas relaciones que provocan vuestros proyectos precisamente José no sé en tu caso en el caso de Emergente la verdad que es una de las de los feedbacks más potentes que no llegan con respecto a los artistas que es la relación y la cercanía con el público que al mismo tiempo son vecinos y sobre todo de los artistas que vienen a trabajar durante un mes o una semana en el pueblo la simbiosis que se crea es total y ya si el vecino sale en el espectáculo ya es una cosa increíble este año por ejemplo un coro de campanilleros participaba en este recorrido por las calles de Mairena por este programa de radio y la verdad que imaginar un coro campanillero en un espectáculo de corte contemporáneo era algo difícil hace unos años y lo hemos conseguido y es uno de los grandes activos del festival no sé si queréis plantear alguna pregunta desde el público pues entonces sigo preguntando yo habéis hablado también bueno en vuestro caso habéis mencionado que tenéis socios en otras ciudades tú has comentado también la colaboración con institutos europeos en tu caso por lo que has dicho la convocatoria al final se presentan proyectos de muchos países has mencionado si no he apuntado mal 44 países de qué manera establecéis esas relaciones qué colaboración os prestan los de fuera y en el caso de las compañías emergentes que van a Mairena si luego esa relación continúa o sea si se establece una red así que abro la pregunta a todos para que vayáis bueno pues profundizando en este aspecto en vuestros distintos proyectos Javier a ver nosotros siempre planteamos el proyecto como un proyecto colectivo para mí sería mucho más fácil que esto como que el río el dinero venía como un río desde el Ayuntamiento de Logroño como que cayera sobre mí y todo podía ser muy fácil pero al final de esa complejidad económica y también de de la gestión de esa suma de entes que aportan y que colaboran y que al final contribuyen porque lo considera un bien común hace que el proyecto esté más enriquecido y para nosotros cuando estos días viajan al festival también tantos directores de centros europeos que tienen su sede aquí en Madrid pero que salen de su cubículo para llevar a las provincias y entender que al final la cultura no tiene que ver con la ciudad donde se hace sino que al final en muchos puntos si combinas todos los ingredientes adecuados puedes generar un contenido que tenga algo que decir más allá de esa propia ciudad de ese propio país o de ese propio entorno y yo creo que eso es algo que se ha entendido también por parte de todos los colaboradores y que al final si no hay un contrato de por medio se van sumando año a año y van creciendo de forma exponencial en los años y que confiamos en que al final es una relación de confianza que quizá algún día se acaba pero de momento pues continuamos nosotros creo que somos lo que peor los tenemos en ese sentido porque de momento también sois los que lleváis menos tiempo porque aquí hay ocho ediciones has hablado de seis a ver nosotros ahora mismo lo que tenemos es un proyecto desarrollado en espera también estamos esperando respuestas de diferentes tipos de financiamiento hasta ahora el mayor apoyo que hemos tenido ha sido a la hora de realizar la itinerancia en Monsique fue la asociación Postigo que subvencionó todo el evento allí entonces eso fue lo que hizo posible la itinerancia porque si no tampoco de momento es un proyecto todo gestionado los participantes sí que los que asisten sí que pueden participar con alguna pequeña donación si quieren si no quieren pues no y eso de momento tenemos ahora el proyecto desarrollado y a la espera de ver cómo siguen esas colaboraciones espero que vuestra estancia aquí haya servido también estos dos días que habéis estado en el espacio expositores que la próxima vez nos contéis que ya hay muchos socios si hay tendederos en Madrid lo malo es que en Madrid no podemos tender la ropa a la vista así que habrá que irse a otro municipio pero bueno cualquier pueblito en España o en cualquier parte nosotros vamos con respecto al crecimiento de la convocatoria que hemos ido año a año experimentando yo creo que la clave es que las propias compañías y artistas que pasan se convierten en embajadores del proyecto y por ejemplo un caso muy especial es con Chile que la primera vez que trajimos una compañía chilena al año siguiente era increíble la cantidad de propuestas que venían desde Chile y era por eso porque teníamos ya un altavoz allí en ese país y es un poco como ha crecido la convocatoria y también hemos querido apoyar a determinados artistas que han pasado a lo mejor por Emergente y han dejado huellas al año siguiente por ejemplo han estrenado su espectáculo en Emergente directamente o han venido a trabajar con los chicos de la escuela y en la forma de seguir en contacto y de crear redes entre nosotros y sabemos que entre las mismas compañías se crean esas redes que se apoyan para ir y se acogen cuando van a sus diferentes ciudades a sus diferentes países y ha habido mucho movimiento a partir de Emergente que era lo que buscábamos Pues quedan 30 segundos yo quería agradeceros vuestra participación creo que en los tres casos es sacar a la calle pues la arquitectura ese cine más difícil para algunas personas o las artes escénicas y además en espacios que no estaban pensados para ellos lo habéis comentado los tres no es siempre la plaza pública donde es más habitual sino rincones de la ciudad que queréis bueno pues poner el foco en ellos por alguna razón pues ese es todo un ejemplo de que eso funciona y que va creciendo porque bueno lo hemos visto con vuestros ejemplos y el vuestro seguro que crecerá estoy convencida así que muchas gracias a los tres y con esto terminamos el programa Gracias Gracias Quedan las palabras de clausura efectivamente no contaba con ellas ahora vendrá el comité académico a comentarlo aquí tenéis los datos de Twitter y otra otra anotación que quería hacer más de bueno de interés general para el que necesite un certificado de asistencia están en la salida están preparados creo y si no os lo preparan en el momento los podéis recoger a la salida y ahora vendrá el comité académico para contarnos un poco después de haber estado meses elaborando este programa ahora que ya lo han vivido qué opinan de él y cuáles son sus conclusiones pues nada muchas gracias les dejamos a ellos que deben estar por ahora no los veo pero deben estar a punto de venir